Disfrutando bien la vida Caminando en soledad TATUA Entonando con los días Melodias de libertad Alma libre me sentía Cuando me veía pasar Te encontré buscando el rumbo Y mi cuenta me fui a dar Un día escuché Tus ojos Nay nana Ya no entiendo nada Nay nana Ay Ya no entiendo nada Ay si, que si, que si Que si te vi Y te quise para mi Que te quiero Que te quiero Que no, que no, que no Que no, mi amor Aunque sola esté mejor Que te quiero Que te quiero Ay no, que no, que no, que no mi amor, no me mires por favor Sonriendo me decías cuando me veías cantar Te encontré buscando el rumbo y ni cuenta me fui a dar Un día escuché tus ojos Nay, nay, nay Ya no entiendo nada Nay, nay, nay Ya no entiendo nada Ay sí, que sí, que sí, que sí te vi Me quisiste para ti Ay no, que no, que no, que no mi amor No te des tanto color Que te quiero, que te quiero bastante Ay sí, que sí, que sí, que sí te vi Ay sí, que sí, que sí, que sí Y te quise para mí Dices que te quiero, que te quiero bastante Ay no, que no, que no, que no mi amor Yo iba caminando No me de tanto color No me de tanto color Sí, que sí, que sí Ole Sí, que sí, que sí Yo iba caminando No, que no, que no Disfrutando No, que no, que no Viste, viste Sí, que sí, que sí Yo no sé Sí, que sí, que sí No, que no, que no